Música Con la Feria Institucional de Servicio, la Alcaldía de Guamal Meita busca tener acceso directo con todos sus habitantes. Una nueva estrategia de gobernanza se implementó en el municipio de Guamal, en donde a partir de este año los ciudadanos podrán tener la oportunidad de acceder a todos los beneficios a que tienen derecho directamente en sus barrios y centros poblados. Se trata de la Feria de Servicios, una actividad liderada por el alcalde Cristóbal Lozano Caicedo, quien junto a su equipo de gobierno ha dispuesto el traslado de todos los despachos de la Administración Municipal para atender a la comunidad de manera puntual en cada uno de sus sectores. En estas jornadas, los habitantes de Guamal pueden tener acceso directo a toda la oferta institucional de la Alcaldía local y de diferentes entidades que han decidido aliarse en esta iniciativa que fortalece la participación ciudadana. Durante el tiempo que hace presencia el gobierno municipal, se desarrollan actividades lúdicas, deportivas, recreativas de cultura llanera, y mientras esto ocurre, en las áreas aledañas se adelantan trabajos de recuperación, limpieza, embellecimiento y ornato. En esta oportunidad, la Feria de Servicios se llevó a cabo en el barrio Las Villas y la próxima jornada se realizará en el centro del municipio de Guamal.